Hola. Estimado señor presidente, estimados amigos. Para hacer economía de palabra. Para el desequilibrio económico. Para mostrar un mapa. Quiero mostrarles una carta. Nuestro país es pequeño. Nuestra país es muy grande. Pero está en una esquina importante. Es muy grande. Pero está en una esquina muy importante. Porque sale la cuenca del Paraná. Porque se trata de la agricultura argentina y una parte de la agricultura brasileña. En esta parte de Brasil central. Aquí están los yacimientos de hierro más grande del mundo. Lo lógico económico es salir a aguas abajo. Lo lógico. Lo lógico. Lo lógico. En Bolivia tiene un cerro de hierro. En Bolivia hay un cerro de hierro. En Bolivia hay un cerro de hierro. La costa profunda de los grandes barcos se arrima al Uruguay. Nosotros tenemos interés en material ferroviario. Puede ser una eventualidad. Queremos que ellos participen en las licitaciones que van a salir para el puerto de Aguas Profunda. Y... Necesitaríamos algún material. La zona de Río de la Plata que Ancapac ha hecho algunas concesiones. Entre las cuales existe una empresa que va a empezar a hacer una perforación. Se estila en esos casos a, en las relaciones contractuales, comprometer el rubro seguridad. Y si el país no lo pone, eso corre por cuenta de la empresa y son numeritos que van a parar a otro lado y que seguramente desde el punto de vista económico no nos favorecen. Pero nosotros no tenemos material para brindar esa seguridad que tiene que ser algún tipo de lanchas oceánicas patrulleras que vamos a tener que resolver eso. Porque... Bueno, un poco a sentido común. Una empresa que va a hacer una perforación que cuesta más de doscientos y pico de millones de dólares supongo que maneja un grado de información interesante y el país tiene que brindar seguridad a esas cosas. ¿Usted le presentó la oportunidad de negocios sobre ferrocarril, el puerto de Aguas Profundas? De trabajo. Más allá de Uruguay, sino para la región. ¿Esto viene hablado con la Presidenta de Brasil, con sus padres de la región? Sí, yo esto hace mucho tiempo lo hablé con la Presidenta de Brasil que me parece que es fundamental. Pero en este caso lo que le ofrecía la participación de empresas rusas en los trabajos licitatorios que van a surgir. Naturalmente, tratando de convocar la mayor cantidad de empresas para conseguir la competencia que es la que nos puede asegurar los mejores logros posibles. Y puede surgir interés de participación parcial en la explotación de alguna empresa rusa, como hay empresas belgas en Puerto Montevideo, etc. Eso veremos. Yo lo que estoy tratando es abrir una puerta. Ahora hay que ir a hacer trabajo, llevar la información, poner trabajo técnico, todo lo demás. Y buena parte de estas cosas las va a dar el gobierno que viene, pero así son las cosas.